En el día de hoy, cerca de las 10 de la mañana de este martes, aterrizó en Haití el avión que partió ayer anoche desde Kenia con más de 400 efectivos policiales, militares, como parte del primer grupo que estaría llegando a este país con la intención de poder mantener un poco el orden ante la problemática de inseguridad y dificultades que se vive en Haití. Si bien es cierto, esto parecía en algún momento que no llegaría por las tantas promesas, las tantas veces que se dijo esto se haría por el costo que dijo Kenia tenía esto para ellos como país, siendo un país relativamente pobre. Sin embargo, los últimos acontecimientos desarrollados en Haití, sobre todo el asesinato de esa pareja de misioneros y otros hechos que comenzaron a ponerle la tapa al pomo, fue lo que aceleró más este proceso. Y es una acción que entendemos nosotros probablemente no surta los efectos inmediatos, pero que en definitiva es un aporte, es un punto significativo para el vecino país y también para la República Dominicana. En relación a que estos efectivos de la policía de Kenia, en definitiva lo que van es a tratar de que las áreas institucionales que todavía, de hecho son muy pocas, que todavía no tienen el control las pandillas en Haití, bueno, pues esas áreas puedan todavía estar bajo el mando del gobierno y comenzar ir, ¿verdad?, haciendo las acciones que permitan convertir nuevamente a Haití en una nación mínimamente vivible para aquellos ciudadanos haitianos que todavía se encuentran allí. Y los que están aquí en la República Dominicana y que por alguna razón entienden no hay forma de volver a su país, pues tengan esa ligera esperanza de poder visitar, pisar suelo de Haití, reencontrarse con muchos de sus familiares y ver de qué manera las cosas comienzan a salir un poco mejor, un poquito solamente mejor que empiece a hacerse el asunto, va a ser un cambio significativo, porque en este momento lo que impera es el caos, el desorden, las acciones delictivas, los problemas, o sea que esto es una luz al final del túnel dentro de tantas situaciones y vicisitudes que han tenido que enfrentarse en los últimos días. En el caso de Renau Yen, un dirigente comunitario de Juana Méndez, también manifestó su esperanza de que esta fuerza multinacional pacifique un poco al país. A eso es precisamente a lo que nos estamos refiriendo, a que de alguna manera los hechos violentos bajen un poco, se pueda establecer un poco de estabilidad en el vecino país y que no existe esta incertidumbre que usted no sabe en el momento en que lo van a atacar, en el momento en que lo pudieran secuestrar, en el momento en que pudieran cometer algún otro tipo de acciones. No es fortuito, por ejemplo, que el líder de la pandilla esta conocida en Haití, el barbecue, como se le llama, haya establecido públicamente que quiere un acercamiento con las autoridades. Es precisamente porque él también entiende que en lo adelante la situación no va a ser igual. De alguna manera estos efectivos de la fuerza multinacional van a imponer el orden. Aunque también tenemos que tener claro que muchos haitianos poderosos de diversos sectores, de todos los sectores, empresarios, políticos, militares, de estos que son jefes de banda, hay que estar claros, a un grupo de haitianos no les interesa que la situación de Haití se arregle. No les interesa para nada que Haití tenga orden, que Haití, sus instituciones puedan mínimamente funcionar. ¿Por qué no les interesa? Porque el caos precisamente es lo que le da poder y fuerza. Es la manera de poder manejar situaciones y acciones a través del caos, a través del desorden. Por ende, se benefician ampliamente de estas acciones. Así es que dentro de todo lo malo, de todas las situaciones, que todo el seguimiento que se le ha estado dando a este tema reciente, significar que ya ese avión aterrizó, que ya está en Haití, y que ojalá pronto lleguen los demás para poder llevar a cabo el posible restablecimiento de este país que nos conviene a todos, su institucionalidad, su política, su estado se pueda recomponer, se pueda fortalecer y mínimamente empezar a echar el pleito en favor de sus ciudadanos. ACM, al compás del mundo.